Hola amigos, aquí Altas de Transmitiendo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una partida de Crisol Estamos en control en el santuario ardiente, ya sabéis que ha sido el mapa de Osiris de esta semana Y vamos a traer un arma que me apetecía mucho volver a traer, que es el abismo necrótico Que es un cazador automático que la verdad que me encanta Es un arma que creo que ha caído un poco en el olvido, después de todo el coñazo que dieron para conseguirla Pero tío, esta gente ya está aquí, ¿en serio? ¿Qué se crees que estamos en Osiris? ¿En serio? ¿Vienen por aquí ya? Vamos a ver, vamos a tomar B Pero tío, ¿esta gente? ¿En serio? ¿En serio ya está ahí? Bueno, 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 ¿cómo hemos empezado, eh? Hemos empezado un poco más Y les ha dado tiempo a tomar A, cosa que no entiendo, bueno, hay uno en rojo O sea, esto me parece un poco fuerte, un poco fuerte, vale, lo hacemos en A evidentemente Bueno, pues no ha empezado muy ya la partida, así que bueno, vamos a darles un poquito una lección a esta gente O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Ni en Osiris se presenta a la gente tan rápido en el otro respawn Hay uno ahí al fondo, pero no le veo por el sol Vale Vamos a tomar B Ahora, listo Bueno, lo que decía, ahora ya que ha vuelto un poco toda la normalidad Vamos Este arma Bueno, me lo matan Este arma, uno de los perks que tiene esa imprecación que hace cuando matas a un enemigo De un... Como baja de precisión Hace que exploten como los lagayos malditos Y es, la verdad que es acojonante O sea, me encanta ver como explotan Mola bastante, sale su humillo verde Vale Madre mía Llego eso por ahí Vamos a dar la vuelta por aquí Porque si no, no vamos a hacer nada Pero, ¿qué hacen todos? Aquí, uno Aquel ¿Habéis visto como han explotado? Sí, señor, eh Vaya bajita doble que nos hemos marcado ahí ¿Qué hace esta gente campera ahí, tío? Mira ese Y aquel allí Sí, señor, ahí Muchazo que se come El pájaro y este Ese también va a caer por ahí Ya habéis visto que tiene O sea, tiene Tiene una cadencia este arma que flipa Y me mata con la última palabra tan cerca Me la estaba jugando Bueno, pues la cosa es empezar regular Vamos a ver si remontamos esto Aunque vamos ganando ya Pero no me fío nada, nada de esta gente Porque son muy camperos Tiramos eso ahí Me acaban de cegar No veo nada, no veo un carajo Y me queda aquí encima Pues eso Atascado Esta gente Ha jugado muy raro Vale, esa de mi equipo Madre mía Un nivel 11 Vale, vamos a por aquel Gente de muy bajo nivel Estoy viendo Vale, viene otro por aquí Me ha dejado tocadísimo Y se va a morir Ahí está, sí señor Bueno Parece que esto vuelve un poco a la normalidad Pues eso Lo que os decía Que es un arma que No debería caer en el olvido Ojalá Bungie se acuerde de ellas Cuando saque la siguiente actualización Me encantaría que se acorde Igual que se acorde La región mensura en su momento Me encantaría Madre mía Me van a matar Vale, ha muerto Sí señor Va con un poco de lag Esto por lo que estoy viendo Pero bueno Tengo super A ver si Podemos guiarla un poquito Pues lo que os decía Me encantaría que se acorde Un poco de este arma Y de la Y ya no solo de este arma Sino también de la Mitocraft Tabex Porque son armas Que O sea Es un clásico del juego Son armas que no deberían Desaparecer del juego Nunca Vale Por aquí tenemos a alguien también Vamos Ahí está Es 100 rachita Sí señor A ver si sigue así Tenemos uno por ahí Acabo de tirar la bomba nova Venga Madre mía Tres contra libre Mira como ha explotado Ese Bueno ya Son 7 las rachitas 7 me parece que ya Vamos a haber visto como explota Ese me encanta La verdad Me encanta O sea Este arma Aparte que Tiene una cadencia Increíble Si le metes la pala No Si manqueas Como he hecho yo ahí O sea Que he hecho el capullo ahí Manqueando un poquito Pues tiene una cadencia Increíble O sea Increíble Tiene A mí me recuerda En la cadencia La doctrina Pero luego aparte Estéticamente es un arma Guapísima Están haciendo ahí Vamos que te mueres Vale Otro que se ha muerto Sí señor Están tomando Ve Ahí está El primero ha sido En el cuero Pero el segundo En toda la mocha Así que bueno A ver si sigue así la cosa Que parece que vamos Bastante bien Después de como Empezar la partida Vale Chato Sigue Doble cao Y habéis visto como explota Bueno voy el segundo Voy el segundo Estoy muriendo Demasiado Para lo que a mí me gusta Pero bueno La verdad que la partida Me está Me está gustando Me lo estoy pasando bien Me saco una rachita Aunque ha sido cortita Pero bueno Ahí está Ahí está la racha Vale Voy a coger estos orbes Que me van a venir muy bien Para tirar a super Vamos Chato Ha habido ronda de pesadillo Como siempre La verdad que es que Ni me he enterado Porque estoy Estoy comentando Y eso Y Y no me he enterado Madre mía Que me viene Si señor Ahí como explota Uf Me ha dejado Pero vamos Tiritando prácticamente Nos han quitado Y Y no le he matado Vale Vale Es el de mi equipo No tenemos munición especial Todavía Tengo ahí un orbe Que me va a venir muy bien Vale Me va a venir muy bien Bueno A ver si la granada Hace bueno Le dejamos tocadísimo A ver si se termina De quemar Y se muere Madre mía Por poco Por poco Por muy poco Bueno Tengo super otra vez Vamos a hacer A ver si podemos Hacer un destrocito bueno Vale Porque seguramente Van a estar allí Ahí está Uno por aquí Vamos Vamos Si señor Ahí está Ahí está Madre mía Menuda liada Que hemos hecho Menuda liada Encima hemos ganado La verdad Que ha sido Bueno 4000 puntitos No está nada mal No está nada mal En una partita Contra 4000 puntitos La verdad Que muy bien Me ha encantado Esta partida Me lo he pasado fenomenal La verdad Ha estado bastante bien He muerto más De lo que me gustaría Pero bueno Creo que mata bastante Vamos a ver las bajas Que he hecho 18 bajitas La proporción De 25 No está nada mal No está nada Nada mal Y aparte de eso 5 asistencias No está nada mal 4000 puntitos Bueno amigos La verdad Que yo creo Que este vídeo Se merece un like Ya no solo Por la partida Sino por el arma El abismo necrótico Dejadme un like En el vídeo Si queréis Que este arma Se pueda otra vez Infundir Para subir la daño De año 3 La verdad Que sería una pasada Y lo que os digo siempre Like favorito Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta pronto Chao amigos Dale a like Y suscríbete